Hola, hoy en cómics aquí ahora hacemos este unboxing y reseña de los primeros dos números del coleccionable la colección de naves Star Trek, la segunda, de venta en algunas regiones del país pero con la posibilidad de comprar online por las páginas de los diarios asociados son dos números el primero es el USS Honshu y el segundo el USS Defiant la cajita la marca de la fábrica que aclara que es un producto Iglimus la importadora nacional y aquí adentro el USS Honshu este óvalo es metálico también el borde y a las palas de despegue no, tampoco la base, son plásticos pero este círculo completo es metálico la base del USS Honshu la base del USS Honshu el número de la clase y la fecha de fabricación 2018 con la licencia CES una especie de, es decirlo así, terciopelo, una alfondilla típica alfondilla de modelo y el brazo muy bien la pegamos un cepillo y aquí está el USS Honshu una vista interal tercera interal Y aquí el típico promocional o revista de catividad. ¡Suscríbete al canal! Características de la nave, historias, apariciones, medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en el cartón, como siempre, la promoción de la colección completa y el aviso del segundo número. Que es el USS Defiant. La caja, los coleccionables de figuras Elmos. El cuerpo principal es metálico. Y estas balas, una. Estas tres balas, plástico, plástico, plástico. Un plástico de sujeción. Y la T11. La base. Una marca. Una marca de fabricación. Y aquí, el USS Defiant. Con su revista. Un plástico de sujeción. Un plástico de sujeción. Un plástico de sujeción. Un plástico de sujeción. Y comparativamente, yo tengo un modelo que compré hace unos años. Chino también. Me parece que esto no es oficial. Sino una copia muy parecida, que es esta de acá. El 1701D. Este tiene el centro plástico. Y aquí los bordes metálicos. Y la base también es metálico. Me costó, en esa época, algo así como 5 dólares. Con anglía incluso. Que hace bastante años. Y este fue el 2012. Comparados con este, los modelos de la colección, la segunda. Se ven mucho mejores. Este, como te digo, aunque tiene ciertas partes patálicas. Es plástico. Y hay una cosa que es bastante desagradable. De estos modelos. Versiones low cost. O no sé como llamarlas. Que es la preonza que, por el peso, nunca queda equilibrado. Siempre se levanta un poco. Lo que le da, alguna que otra inestabilidad. Depende de donde lo pongan. Lo que no pasa con estas preonzas. Que son. La hacha más grande. O por lo menos. Más anchas que la anterior. De tener más metal. Soportan. Mucho mejor. El peso. El precio. Están a 7.990. 10 dólares. Existe una página asociada para el resto de Chile. En la que se puede comprar. Que la segunda. Por ser un diario de mediodía. No llega a todas las regiones del país. A eso hay que sumarle. Si la compras fuera de Santiago. El costón envío. Que en Chile siempre es un punto alto. Pero bueno. Por la primera impresión que me dio esta colección. Son bastante buenas las réplicas. Para la escala que tienen. El detalle es bastante bueno. Harto metal. Como te digo. Las bases. Son buenas. Bien. A distancia y de cerca. Se ven bastante bien. Y no me queda más que recomendarte. Si te interesa. Esta colección de modelitos. Star Trek la segunda. Que. Son de la marca. El de Moss. Tienen bastante diseño. Resentan buenos materiales. Enforme los valores de los coleccionables. Me parece que su precio. Es adecuado. O por lo menos. Dentro del precio. Que se maneja. En los coleccionales. Dentro de Chile. Es bajo. Yo he visto. Modelos tradicionales de China. Características parecidas. Doblan. Un poquito más. El precio. Que te ofrece. Que te ofrecen. Estos coleccionables. Y esto fue. En comics. Aquí. Ahora. Este unboxing. Y reseña. De los primeros dos números. De. Los coleccionables. Naves. Star Trek. La segunda. Espero. Te haya gustado. Y de ser así. La manito arriba. Tus comentarios. Y si quieres ver más. El suscribirse. Como siempre. Gracias por ver el vídeo. Un gusto. Y será hasta la próxima.